El viento siempre sopla a tu favor, cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. ¡Bienvenidos! Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la Nueva Unción. Nuestro tema de este día corresponde al Espíritu Santo que nos hace templo de Dios. Y para ello vamos a iniciar recordando primero nuestro bautismo. Cuando fuimos bautizados, Dios nos confirió la dicha y la gracia de ser sus hijos. Y como hijos también estamos llamados a heredar la misma herencia de Cristo que es la vida eterna, la resurrección. Con el bautismo hemos sido marcados, sellados por el Espíritu Santo, pero no solamente en función de esa gracia bautismal, sino también lo que desea Dios que seamos templo permanente del Espíritu. Y es siempre la Escritura la que sale al encuentro, iluminándonos, ilustrándonos, para que nosotros seamos conscientes de nuestra dignidad por el bautismo, pero también por el sacramento de la confirmación. La pregunta es, ¿por qué para la mayoría de los católicos no sentimos ese efecto en nuestra vida como debería ser del impulso del Espíritu a las buenas obras de Dios? No es que el Espíritu Santo se haya negado a trabajar en nosotros, son nuestras propias actitudes, comportamientos y pecados las que hacen que el Espíritu se sienta muchas veces ajeno a nuestra vida. El Evangelio muestra un sinnúmero de referencias que Jesús hace sobre el Espíritu Santo y pudiéramos decir que todo el ministerio público de Jesús es un ministerio queridmático, es decir, por la acción del Espíritu en su vida, el anuncio de la buena nueva. Y desde el momento que Jesús, después que es bautizado del Jordán, se dice que el Espíritu bajó en forma de paloma y se escucha la voz, este es mi hijo en quien me complazco, escuchen. Jesús sale resuelto, guiado, movido por el Espíritu al desierto donde va a ser tentado por el enemigo. Venciendo las tentaciones, empieza su misión apostólica. Y todo este itinerario para que también nosotros seamos muy conscientes de que lo mismo hace el Espíritu Santo una vez hemos sido bautizados. En programas anteriores hemos hablado de la existencia del mal, del tentador, del demonio. Así como existe la acción del Espíritu del mal que desea poseernos, por eso se habla de posesión diabólica, cuando uno ha abierto totalmente su ser al enemigo y hace un pacto con él. También pudiéramos hablar de una inundación o una posesión del Espíritu Santo. Distinguir el Espíritu del mal del Espíritu Santo. El Espíritu Santo una vez que nos abrimos a su gracia nos posee totalmente para que podamos ser templos de Dios, templo de Dios trino. Y esa es la acción que el Espíritu desea realizar en nosotros con nuestra colaboración. Entonces la Escritura, hablando sobre este tema, nos da pie para saber qué es lo que Dios quiere de ti y de mí. De la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Entonces, el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Palabra del Señor. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y en esto de que el Espíritu que viene a habitar en nosotros, para eso Dios nos configura como su Hijo, para que permanentemente habite en nosotros. Uno podría decir, pero ¿por qué no lo siento? Porque tenemos una tendencia natural a ahuyentar el Espíritu. Y lo que ahuyenta el Espíritu es el pecado. Sin embargo, nosotros podemos, a través del arrepentimiento sincero de corazón, permitir que una y otra vez vuelva el Espíritu a actuar. Porque no es que se va de nosotros. Lo que pasa es que por nuestro comportamiento y pecado, queda frenado de su acción. Porque la acción del Espíritu, con nuestra colaboración, con nuestra apertura, permite que actúe y nos vaya transformando. ¿Qué revela el Espíritu primero? Revela nuestra situación de miseria y de pecado. El don revela esto. Pero no para ahuyentar, al contrario, sino para que en nuestro quebrantamiento, en nuestro reconocimiento, en nuestra aceptación de la culpa. Por eso, si ustedes examinan, cada acción litúrgica siempre va presidida por un acto de arrepentimiento. Reconocer nuestra culpa. Dios no tiene asco de la persona que confiesa su culpa. Todo lo contrario. Si vino por el pecador, pero es necesario que nosotros podamos reconocer esa culpa. Luego, el Espíritu, ¿qué desea? Permanecer siempre. Jesús había advertido, si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclimo. Pero si me voy, se lo voy a enviar para que esté siempre con ustedes. Es decir, para que nos guíe, nos ilumine, nos lleve por el camino de la paz, el camino de Dios. Hay otra referencia de esta presencia, de esta acción dinámica del Espíritu Santo. Encontramos en la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 3, la siguiente referencia a esta posesión que el Espíritu quiere hacer en tu vida y en mi vida. Dice así, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Palabra del Señor. Mucha gente ignora esto, que realmente somos templo de Dios, que fuimos creados para la inmortalidad, que fuimos creados para participar de la acción del Espíritu Santo que nos santifica, que nos deifica y que nos hace templo. Y si nosotros no vamos en esa dirección de dejarnos moldear, transformar, renovar, santificar por el Espíritu Santo, entonces seremos culpables de nuestra mala decisión. Porque, como bien dice la Escritura, el no obedecer a Dios trae sus consecuencias y la consecuencia terrible, aunque nos cueste decirlo, es la condenación. De allí la importancia de volver a recordar una y otra vez lo que soy. Soy templo de Dios. Vamos a tomar otro texto que continúa en esta dirección y es la primera epístola de San Pablo de los Corintios, el capítulo 6 del versículo 19 y 20. Dice así, pongan mucho cuidado, porque esto tiene que ver con la realidad que nos toca vivir hoy. O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y han recibido de Dios y que no se pertenecen. Han sido bien comprados. Glorifiquen, por tanto, a Dios en su cuerpo. Esta expresión que hemos escuchado no se pertenece. ¿Cuánta gente suele decir con aire de soberbia, yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana y hemos prostituido nuestro santuario, nuestro templo, por eso mismo de hacer lo que nos da la gana. Si yo soy templo de Dios, no debo profanar el templo de Dios. Por eso la iglesia nunca podrá estar de acuerdo ni con el aborto, ni con la eutanasia, por más que la gente diga es que hago con mi cuerpo lo que quiera. Somos templo de Dios, hermano. Aún cuando yo no me considere creyente o cristiano, tenemos un alma, tenemos un espíritu que Dios depositó sobre nosotros. claro que por mucha ignorancia y por mucho desconocimiento de la escritura hay tanta gente que no realiza esto. No somos dueños, somos simplemente administradores de una gracia que Dios nos ha dado en este cuerpo, en este alma, en este espíritu. Por eso daremos cuenta, no para asustar, sino para renovar nuestro propósito y la llamada que Dios tiene de constituirte a ti en santuario donde Él desea habitar. Vamos a seguir hablando de esto después de este breve corte que tendremos para hablarle de que tú y yo hemos sido configurados con Cristo para ser templo del Espíritu Santo. No sea parte, ya volvemos. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor. Ya estamos de regreso en Querigma de Amor La Nueva Unción De vuelta con ustedes en su programa Querigma de Amor La Nueva Unción. Estamos abordando el tema sobre ser templo del Espíritu Santo. Lo que implica esto que mucha gente lo desconoce. Nosotros no fuimos improvisados. Hemos sido creados por el Señor y creados para que Él habite en ti. Ya hemos visto los textos anteriores de cómo el Espíritu Santo nos recuerda que no nos pertenecemos, somos propiedad de Dios y a Él daremos cuenta de la vida que se nos confió. En ese mismo marco hay otros textos también, por ejemplo, la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 2 el versículo 10 nos recuerda En efecto, hechura suya somos creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios y que practicásemos palabra del Señor. Hechura suya somos hemos sido creados por Él, hechos por Él con un propósito, la transformación y divinización de nuestro ser. ¿Sabes lo que es plantearte que Dios uno, trino, desea habitar en ti? Porque el Padre tierno y misericordioso, el Hijo redentor que por amor se entregó por ti en el Calvario derramando su sangre y perdonando tus pecados y el Espíritu que viene en tu auxilio para enseñarte cómo comunicarte con este Dios que te ama entrañablemente. Nosotros no tenemos idea de lo que somos realmente para Dios. En la Escritura hay varias expresiones que puede hacernos incluso pensar de lo grande y maravilloso que somos a los ojos de Dios la niña de sus ojos. Dice que incluso aunque tu padre y tu madre te puedan abandonar Dios nunca te va a abandonar porque eres hechura de Él. ¿Qué espera el tierno amor de Dios? ¿Qué le correspondamos? Porque un padre lo único que desea de su hijo es que le ame le obedezca cumpla sus normas que no son difíciles todo se fundamenta en el amor nada hace nuestro padre que no sea por amor por amor entregó a su hijo por amor se encarnó por amor nos ha enviado el Espíritu Santo para llevarnos a la plena verdad a la verdad completa y este amor es extremado hermanos es importante que tú realices que hoy como nunca toca la puerta de tu corazón para que te dejes instruir por su palabra esta palabra que tiene poder de transformar si nosotros seguimos meditando en estos textos bíblicos llegamos entonces a ver por ejemplo en romanos la carta a los romanos el capítulo 8 26 vamos a leer ese texto hermosísimo de San Pablo y de igual manera también el Espíritu viene en auxilio de nuestra flaqueza pues nosotros no sabemos pedir como conviene mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables y el que escruta los corazones conoce cual es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios palabra del Señor que quiere decir lo que está diciendo esta referencia de Pablo a los romanos es la importancia de lo que soy ante Dios que yo ni siquiera ser como orar pero si me abro la acción de Dios el mismo Espíritu intercede por nosotros según el querer de Dios y nos va descubriendo esa certeza del amor inmerecido que me da el Padre en el Hijo por el Espíritu y con esos gemidos como un niño en los brazos de su mamá o de su papá que murmura así también nosotros con gemidos con el clamor del corazón como tiene que ser toda oración un clamor del corazón el Padre intercede o sea el Padre sabe interpretar esos gemidos que brotan del corazón que escudriñan los corazones con la aspiración del mismo Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios a favor de los santos es decir que Dios también te mira a ti ya con aire de santidad en la medida que nos dejemos tocar por la gracia del Espíritu esto no tiene que ver nada con la vida pasada basta que tú tengas la disposición y decir Señor yo quiero yo quiero que tú me guíes por tu Espíritu yo quiero que tú conduzca mi vida yo quiero aprender a dejarme conducir por tu Espíritu ven sobre mí guíame enséñame los secretos de tu corazón y claro que lo va a hacer que padre no se complace en descubrir lo íntimo que tiene para con sus hijos el amor la belleza misma de lo que es Dios toda la maravilla que nosotros vemos en este universo a pesar del pecado porque hay cosas bellas en esta creación cuanto más será el creador de lo que nosotros podemos contemplar aquí San Pablo llega a decir que ni el ojo vio ni el oído ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman este amor que Dios quiere darte haciéndote a ti consciente ahora por medio del Espíritu Santo de sus proyectos porque tú no eres una criatura improvisada tú eres un proyecto en el corazón de Dios y en ese proyecto que Dios tiene para tu vida el que tiene la misión o la tarea de iluminarte de guiarte es el Espíritu Santo preocupa cuando encontramos cristianos que se llaman seguidores de Dios pero que no tienen devoción ni tienen adoración ni piden ni claman al que hace posible todo proyecto de santidad en otra palabra estoy hablando del Espíritu Santo dejémonos tocar imploremos su auxilio deja que el Espíritu haga su obra en ti que es una obra maravillosa dice algunos que en el cielo veremos sorpresa y que mayor sorpresa de saber que cuando termine mi vía purgativa y me pueda presentar delante del trono de Dios que el Espíritu pueda decir como regalo obsequio a Jesús Jesús tú me diste a este hermano póngale el nombre que quiera ponga su propio nombre pongo mi nombre aquí está este teófilo que fue un gran pecador que cayó pero que también fue dócil a mi acción ahora te lo presento en santidad pero vale para ti es decir que de un gran pecador Dios puede ser un gran santo y esa es la obra de todos los santos que nos inspiran la santificación porque el regalo que el Espíritu Santo hace a Cristo somos nosotros sin mancha renovados santificados basta que tengas la voluntad también queremos que nos acompañen a ver un texto en la carta a los corintios la segunda carta a los corintios capítulo 4 del versículo 7 al 10 dice el apóstol pero llevamos este tesoro el recipiente de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros apretados en todo mas no aplastado apurados mas no desesperado perseguido mas no abandonado derribado mas no aniquilado llevamos siempre nuestro cuerpo por todas partes la muerte de Jesús a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo palabra del Señor vamos a seguir reflexionando sobre este texto porque es toda una revelación para ti y para mi pero primero vamos a un breve corte y volvemos para desarrollar este pasaje del apóstol San Pablo ya volvemos no hay milagro mas hermoso que el amor de Dios una pausa y regresamos con el padre teófilo en el programa querigma de amor que el amor de Dios teófilo y regresamos a la 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 Gracias. 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 Gracias.